Vamos a ver Ya hemos puesto la primera frase Would you like to travel to an underdeveloped country? Give reasons In my opinion, ya te he dicho que el infinitivo se usa con ng To an underdeveloped country is a good thing Therefore Por tanto I would travel to an underdeveloped country Esto está un poquito repetido, ¿no? Pero ahí está donde Donde tienes que hacer un poquito de ¿Cómo se llaman los países? Segundo mundo y el tercer mundo en inglés ¿Cómo se dice tercer mundo en inglés? World I would travel to a third world country ¿Vale? Esa como introducción Es que claro, ahora hay que dar razones Venga, vamos a decir Vamos a meter un condicional Si yo fuera, ¿cómo sería? Sería segundo condicional If I travel If I travel To an There Porque no vamos a meter otra vez lo mismo Si yo viajara allí ¿Qué harías tú? Vamos a poner las partes que tiene y todo Introducción Luego le vamos a meter un condicional I would try I'm going to be a psychologist ¿Cómo voy a ser psicóloga? Si yo viajar allí I would try to help Hay una expresión muy bonita en inglés Que es Try and help En vez de poner tú, pone and Y el que lea eso Dice Hostia, esta tía sabe inglés Fijo I would try and help People Y ahora le he puesto a meter un relativo That I would try and help people To have a better life Conseguí una vida mejor ¿Cómo? I would Advise them Le daría consejo Advise Les daría consejo And I think I could Teach Then English Y creo que les podría enseñar Inglés Matemática Claro Sí Economía Geography History Una lista siempre es buena Porque mete un montón de palabras Que te conoces Te voy a poner aquí también Meter lista Meter lista Inglés History History ¿Por qué? Because I'm Well prepared Porque estoy bien preparada Porque estoy en el mejor instituto Con los mejores profesores Ya sé la pelota Y vamos Well prepared Ya hemos metido un condicional ¿Qué más? In case En caso ¿Qué podemos poner? ¿Qué más ha dado este año? Venga Una frase pasiva ¿Y el den ¿Por qué va Ahí? Teach them No sé ¿Por qué va así? Ah, porque he puesto Después mete el lista Y no la reconoce Ya está Una frase en pasiva Venga Pero tienes que pensar Lo que va a poner primero People Would be Estarían Very happy To have me There Dice viajar Yo estoy pensando En quedarme No Put be Estarían muy felices De tenerme allí Because I'm A ¿Cómo se diría? Preparada Ya he dicho que estoy bien preparada I'm From The first world And I think I think Otra vez Muy bien And Por lo tanto Therefore They would have Someone Somebody To Show them Teach them Teach them Show them New New Things I think It would be great No metido ninguna en pasiva ¿Eh? Tenemos metido ninguna en pasiva ¿Qué ponemos? ¿Qué ponemos? ¿Qué ponemos? ¿Qué ponemos? ¿Qué ponemos en pasiva? ¿Qué ponemos en pasiva? ¿Qué ponemos en pasiva? ¿Qué ponemos en pasiva? The country Would be troubled By me ¿El país sería viajado por mí? Travel by me And ¿Cómo se diría? Yo creo que también aprendería un montón de cosas Think I Would learn Many things Ahora tienes que ir A ¿A dónde tienes que ir? Al corazón A que se es lagrimita Venga, ¿cómo ponemos para que se es lagrimita? Parte Lacrimógena Venga There are A lot of people There That Un relativo Deserve A better education ¿Qué? Deserve merecer ¿Y qué vas a hacer? ¿Cómo que te tiene que ir ya? ¿De qué has nueve minutos? Ciérralo Tienes que comprobar No solo tienes que aprender Sino que tienes que comprobar que has aprendido La única manera De llegar preparado al examen Es habiendo hecho el examen Antes del examen Si tú te haces un examen Antes del examen Sabes si vas preparado o no Y si no vas preparado Te lo puedes preparar mejor Entonces lo tienes que ir haciendo poco a poco Me aprendo un trozo Miro a ver si me lo sé Me aprendo otro trozo Miro a ver si me lo sé Y cuando te lo sepas todo Llegarás al examen Sacará un 10 Y ni sabrás ni cómo lo has sacado Pero es haciendo cositas poco a poco Hago una cosa Compruebo Hago otra cosa Compruebo Y antes que te dé cuenta Estás sacando 10 Estás así Tiende a Hay un montón de gente Allí Que merece una mejor educación And a better life Conector In spite of Y aquí hay mucha gente Que debería estar aquí Que no sabe lo que tiene Como no es Ay, ay Esto no lo he dicho yo, ¿eh? Yo mismo no sé lo que tengo Muchas veces nos quejamos por Por vicio Y una mejor vida A pesar de No, a pesar de ahí no pega And a better life Sometimes A veces We ¿Cómo se dice quejarse? No me acuerdo Complain Yo escribo el diccionario Y ya mi cerebro dice No, no, no Tú te sabes eso We complain About Everything And we don't Realize Realize Se hace cuenta All the things We have Maybe If Oh, te voy a poner una frase Que te vas a mear We all should Go there And And Pass Some time There Now vamos a poner In a country Like that En un país de ese Un país como ese Va junto Va junto So De ese modo So We Would be Nosotros seríamos más conscientes O seríamos So we would be more More qué Que consciente No se dice así Aware Que te das cuenta De algo Se consciente Of all We have Otra vez Of all We have Vamos a ver Relativo Pasiva Condicional Qué más Conectores Ah Te voy a poner En conclusión Ya Te voy a poner ¿Cómo es? Verbos modales No Hay que poner todos los que pueda ¿Cuál? Habríamos puesto algunos Verbos modales Can Should Might Ah Hemos puesto Should Ahí arriba Should go Must Have to Must Have to Más verbos modales Can Could Could If I could If I could If I could I would I would Take All the money From the banks Cogería todo el dinero De los bancos And I Would Make A new Social bank That That Would Share Goods With With All Humanity Compartir los bienes Con toda la humanidad It's Just Not Fair Eso quiere decir No es limpio No es Limpio Qué quiere decir Limpio Que no es justo Vale Because We are All Human Beans And We all Deserve A good life Porque Somos Seres humanos Y todos Merecemos Una buena vida ¿Y el jazz Por qué va ahí? ¿Por qué va ahí? It's Just Not Fair Es una expresión Es que No Acaba de Ser justo Como Ya se Acaba de Es que No es In Conclusion Going Abroad Salir del Tupai To live In And Develop Country Is Good For The Other Country And Is Good For You Es bueno Para el Otro País Y para Ti ¿Cómo? Abroad Abroad ¿Tú piensa En un Barco? Abroad ¿Y qué? ¿Y qué es? ¿El qué? ¿Fuera Del País? ¿Sins? ¿También quiere decir Por qué? Since They Can Take Good Things For You And You Can Learn To Be Happier Ser más Feliz Con Menos No No Es una Maravilla Pero Yo creo Que te puede Vale Para ¿Tú?